Sin duda en Colombia existe un fenómeno de abstención activa y quienes venimos del movimiento estudiantil particularmente sí que conocemos el no votar, combatir el sistema, el quien escruta, elige y premisas como esas que son usadas por quienes están en contra de la dinámica electoral y quienes se han planteado una oposición a este sistema político para no salir a votar, incluso para llamar a que la gente no vote. Pero la realidad de la abstención en Colombia yo creo que esa es una parte minoritaria. La gran mayoría de las personas que no se acercan a las urnas lo hacen por múltiples razones. Quizás la más importante de todas sea la despolitización a la que hemos llevado al pueblo colombiano. Despolitización que es absolutamente funcional al sistema, funcional a los gamonales, funcional a los intereses oscuros que se mueven tras muchos sujetos que quieren aspirar a cargos de elección popular para buscar más beneficios particulares que colectivos. Despolitización que se mantiene con la falta de inversión en la educación, con la falta de promoción del debate, con la persecución de la protesta social, con la estigmatización de esta protesta social que termina derivando en una apatía del ciudadano hacia la política. Por otro lado, por supuesto, la falta de legitimidad y la pérdida de legitimidad que han tenido las instituciones del Estado moderno de cuenta de su mal funcionamiento, permeados por la corrupción, por la politiquería, por el clientelismo, política que utilizan para clientelizar también al pueblo colombiano y utilizarlo a su amaño en los procesos electorales. Muchas de las políticas de subsidio y acompañamiento social del gobierno y de los gobiernos que han pasado no son otra cosa que la manera de mantener a la gente en la pobreza para evitar que esas personas salgan de la misma y así poder controlarlo vía esta clientelización que puede ejercer el Estado. No son políticas orientadas a superar las condiciones de pobreza, a educar al pueblo, a construir un nuevo sujeto político. No. Son políticas que, como bien lo decía algún compañero presidente de América Latina en la Cumbre de las Américas, terminan haciendo de la necesidad el peor enemigo de la democracia. Si queremos transformar verdaderamente la participación política en este país, tenemos que contribuir a la construcción de ese nuevo sujeto político colombiano a través de la formación política, a través del acceso a la educación, a través de la presencia del Estado que no permita que los beneficios que esta gente pueda obtener vía la venta de su voto sean la forma en que ellos accedan a alguna parte de ese Estado que les ha negado muchas cosas. Muchos de nuestros políticos se han encargado de alejar al pueblo colombiano de la política, de mantenerlos lejos de la participación real y efectiva y democrática, vía precisamente su mal ejercicio de la política y, por supuesto, su mirada clientelar de la misma. Frente al proyecto en particular, yo creo que tampoco podemos entrar a señalar o estigmatizar los beneficios que se puedan generar vía el voto porque algunos reconocimientos habrá que darle a los ciudadanos que activamente y de manera consciente han salido a votar en una sociedad que muchas veces no lo hace. Se les pongo un ejemplo, en las universidades públicas muchas veces dirimen los conflictos de puntaje en medio de los exámenes de admisión por quien ha votado o no ha votado. Me parece apenas razonable que quien haya votado en esos casos tenga privilegios sobre quien no lo ha hecho. Muchos de los beneficios que plantea esta ley incluso ya existen. Si nosotros miramos, por ejemplo, los descuentos en las matrículas universitarias, los beneficios, aunque amplían un poco, pero el beneficio de la jornada laboral de un día de descanso por salir a votar ya existen. Y hay beneficios que son importantes, por ejemplo, el del tema de transporte. Hay que darle facilidades a los ciudadanos para que se acerquen a las urnas. En Medellín, por ejemplo, sin que exista esta ley, ya el sistema masivo de transporte funciona de manera gratuita los días de elecciones y esto garantiza por lo menos movilidad de las personas que se quieren trasladar a sus sitios de votaciones. Por supuesto, estoy de acuerdo que lo que nosotros necesitamos para fortalecer la participación electoral es el fortalecimiento de la democracia participativa, la politización del pueblo colombiano y el fin de la corrupción y el clientelismo como mecanismo para hacer política en nuestro país. Pero también podemos acompañarlo de algunos beneficios que son apenas razonables para fortalecer este proceso de participación electoral. Muchas gracias, señor presidente.